Me digo, la mejor medicina es estar con tu hijo y no quedarte en tu casa porque eso te hace mal, así que tengo que venir. Llegaron con todo el esfuerzo cuando el pato comenzó en el automovilismo. Llegamos con mucho sacrificio, llegamos sin un peso. En una oportunidad para correr la fórmula Renault le vendí el citron a mi mujer. Después en otra oportunidad le vendí la alineadora del taller y cerré el taller y me fundí, pero nosotros cada vez que hacíamos algo de eso, teníamos que volver de la carrera con un resultado. Entonces por eso llorábamos a la vuelta y llorábamos los primeros kilómetros cuando teníamos un fracaso, pero a los 200 kilómetros ya estábamos planificando para la próxima carrera. Entonces eso hizo que nos hagamos fuertes. Te cambio la pregunta. ¿Qué significó el JP y qué significó tu padre en tu campaña deportiva? Mi padre todo, porque fue el pilar fundamental y fue el que me enseñó fundamentalmente eso, nunca bajar los brazos. Siempre fue un aguerrido como corredor, como preparador en la vida. Entonces eso me fortaleció y después me enseñó fundamentalmente eso. Como yo dije anteriormente, o sea, falta plata para correr, hijo, hay que salir a agarrar la calle y bueno, me fortaleció como ser humano también. O sea, no solamente me hizo perder un campeonato de karting porque andaba mal en el colegio, una educación fantástica. Entonces me exigieron, a veces hoy yo le exijo a mis hijos, Valentino quiere ir a andar en karting y le digo, bueno, Valentino, hay que lavarlo, hay que prepararlo, hay que preparar la ropa. O sea, me encantaría que mis hijos corran. En definitiva, me encantaría que mis hijos sean felices. Quiero que lo que hagan en la vida, que lo hagan con responsabilidad y que le pongan todo el empeño. Entonces yo trato de inculcarle eso, que las cosas hay que poner responsabilidad en la vida para hacerlo. Así que eso fue lo que me dio mi padre junto a mi madre. Y bueno, y el JP, en definitiva...